Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la aplicación Tiba en este video vamos a ver los rendimientos del octavo mes de uso de la aplicación en los diferentes portafolios y fondos en los que estamos invirtiendo también como les había dicho el mes anterior pues ya íbamos a realizar inversión en los portafolios en los que no estábamos invirtiendo y ya se realizaron entonces realizamos inversión en el portafolio 5, 6, 7, 8 y en el portafolio 1 en el portafolio 5, 6, 7 y 8 se realizó una inversión cada una de 600 mil pesos y en el portafolio 1 que es el portafolio de menos riesgos realizamos una inversión un poco mayor de 1.880.000 para intentar compensar de pronto la variación entre ganancias y pérdidas de los portafolios de alto riesgo como el portafolio 7 y 8 donde sabemos que es un porcentaje bastante alto es un portafolio de riesgo alto entonces como por tratar de compensar se invirtió un poco más de capital en el portafolio 1 que es el portafolio pues como más seguro aunque a pesar de que puede que sea seguro también recuerden que es una inversión y se puede también tener pérdidas entonces empecemos con los rendimientos de este mes iniciando por el portafolio 2 nos damos cuenta aquí en la tabla que los últimos días del mes fueron días de pérdidas y al final del mes obtuvimos unos rendimientos negativos de menos 981 pesos estamos incluyendo ya el primer día de marzo primero de marzo que también fue días de pérdidas a pesar de estas pérdidas pues el portafolio había obtenido ganancias anteriores y por eso el acumulado que tenemos para este portafolio es de 996 pesos este mes al final del mes, los últimos días para todas las inversiones que teníamos en Tiva todas fueron de pérdidas entonces digamos se alcanzó a compensar un poco con la ganancia que se traía acumulada en los diferentes portafolios pero ya como veremos en otras metas no teníamos ganancia acumulada si no teníamos era pérdida acumulada por lo tanto la pérdida pues fue mayor entonces estos son los rendimientos del portafolio 2 vamos a ver el portafolio 3 el cual como les decía anteriormente también obtuvo pérdidas durante los últimos días del mes y ya iniciando marzo este portafolio si se recuperó un poco como vemos hoy primero de marzo tuvo una ganancia de 1132 pesos pero los días anteriores pues las pérdidas fueron altas y esto nos muestra que al final del mes los rendimientos fueron de menos 757 pesos contando con el acumulado pues aún tenemos una ganancia de 20.297 pesos ya viendo el portafolio 4 que es un portafolio en el que estamos solo en pérdidas observamos también la tabla nos damos cuenta que incluso desde antes casi todo el mes estuvo en pérdidas y al final del mes a pesar de que estamos metiendo el primero de marzo con ganancias de 1797 tenemos una pérdida de 869 pesos que con el acumulado nos da que tenemos una pérdida de menos 5.380 este portafolio va en pérdidas y tenemos menos dinero del que invertimos ya que no ha generado rentabilidad sino solo ha generado pérdidas entonces nos damos cuenta que en la rentabilidad que nos dice menos 5.9 esperemos que con el tiempo ya este portafolio se recupere y empiece a generar ganancias y finalmente tenemos el fondo Global Acciones el cual también se tuvo pérdidas hubo días en los que no habían variaciones pero al final del mes en este portafolio si tuvimos rendimientos positivos de 15.553 pesos lo que nos da al final un acumulado de 20.908 pesos como recuerden este fondo es uno de los de mayor riesgo y a pesar de las pérdidas que tuvimos en los últimos días del mes pues lo pudimos compensar con las ganancias que se tuvieron los días anteriores que también fueron altas entonces este fondo nos dio rendimientos positivos el resto nos dio rendimientos negativos no fue un mes digamos bueno para las ganancias ya que al final como observamos acá tenemos una ganancia de 47.783 acumulada de todo el tiempo que llevamos con las metas pero recuerden que ya habíamos retirado una meta que era la meta MiPC de la cual tenemos que descontar 10.962 pesos que nos siguen contando y al final del mes entonces tenemos una ganancia acumulada de 36.821 pesos que es lo que hemos ganado con las diferentes inversiones que tenemos como les dije anteriormente ya realicé la inversión en los otros portafolios y pues vamos a ver como se comporta el mercado y cada uno de los portafolios finalmente les anexo el documento Excel que uso para llevar los rendimientos día a día y mes a mes de cada una de las metas como les dije en un video anterior es un Excel bastante básico donde anoto los valores que me arroja la aplicación y me genero el valor del dinero que gano día a día como les dije es un Excel bastante básico pero me lo habían solicitado por los comentarios entonces acá se los dejo también tengamos en cuenta que Tiva está trabajando en una actualización para mostrarnos el histórico en la misma aplicación y pues este Excel ya quedaría obsoleto pero nos sirve para empezar a llevar nuestros propios registros nos vemos en el próximo video donde les voy a adelantar hablaremos sobre una nueva iniciativa que tiene Tiva para incentivar el ahorro que se llama LigaTiva donde catalogan a los usuarios en cuatro categorías y pues cada categoría tiene unos beneficios unas ventajas y unos códigos que se pueden usar para seguir aumentando nuestra inversión entonces en el próximo video entraré en detalle sobre esto de la LigaTiva gracias por ver el contenido no olviden suscribirse, darle like y recuerden que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios que yo se la responderé como siempre les dejo mi código referido recuerden que por usar mi código ustedes ganan 20 mil pesos más en su inversión en su primera inversión y yo recibo 60 mil tips y nos vemos en el próximo video chao 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 Gracias por ver el video.